Yo soy Alejandro, estamos aquí con Cross Holes and Fittings. Tenemos locaciones en cinco diferentes partes. Aquí estamos en la locación de Raleigh. Tenemos también en Durham, Greensboro, Winston-Salem y Asheville. Aquí en Cross Holes and Fittings hacemos mangueras hidrólicas de cuarta pulgada, a dos pulgadas, igual como mangueras de succión y de descarga de cuarta pulgada a seis pulgadas. También hacemos mangueras para misil, igual como vender todos los accesorios para sus mangueras de misil. Vendemos mangueras y accesorios para todo tipo de industrias de construcción, industrias farmacéuticas, igual como mangueras para servicios de comida y mangueras para ojos. También tenemos servicios de ventar crimpers y también venderlos, igual como ir a su negocio a rellenar sus contenedores de accesorios para sus mangueras. También tenemos un programa de aleatad donde puede recibir puntos por cada vez que entre para agarrar varios accesorios como esta botella de agua o mochilas. Venganos a visitar aquí Cross Holes and Fittings en Raleigh, Durham, Asheville, Greensboro y Winston-Salem. Estamos aquí abiertos de lunes a viernes de las ocho a las cinco aquí en Raleigh y también tenemos servicios de fuera de hora.